El presidente tiene el uso de la palabra para realizar la apertura de la centésima tercera sesión ordinaria de Cabildo. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. Bueno, regidoras, regidores, tenemos la ausencia de la señora síndico, creo que motivos de salud se reportó. Les doy la bienvenida y siendo las 15.32 horas del día 5 de enero del año 2024, da inicio la centésima tercera sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad. Es la primera del año, les doy la bienvenida, esperando hayan tenido un feliz fin de año y feliz inicio de este año 2024, que es el último de nuestra administración. Creo que es un año intenso, mucho trabajo, incluso es un año electoral, así que vamos a tener mucha actividad, mucho trabajo, pero yo creo que venimos con toda la actitud, venimos con todas las pilas recargadas después de estos días de azueto y creo que vamos a tener un año brillante, un año de mucho trabajo, pero lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar bien. Así es, que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este inicio de año y como primera sesión, verifique usted, señor secretario, si tenemos el quórum, si hay el quórum legal, vaya usted a desahogar el orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Procedemos a la lista de asistencia en el siguiente orden. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal. Presente. Ciudadana Yadira Gómez Aguiñiga, síndrome municipal. Como usted lo comentó, presidente, se reportó enferma. Esperemos que esté bien y saludable. Muy bien. Ciudadano Teletino Barrera Méndez, primer ejido. Presente. Ciudadana Irma Tenorio Contreras, segunda regidora. Presente. Ciudadano Toniatu Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. Presente. Licenciada María Belia Márez Pérez, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Marco António Belchislaga, quinto regidor. Presente. Licenciado Florencio Quenaranguiano Lascano, sexto regidor. Presente. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. Presente. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. Presente. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. Presente. Gracias. Señor presidente, una vez llevado a cabo el pase de lista correspondiente, le informo que contamos con el quórum legal para llevar a cabo la centésima tercera sesión ordinaria de cabina. Muy bien, señor secretario, vaya usted al siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Y una vez llevado a cabo el pase de lista y contando con el quórum legal, procedo a someter a su consideración la aprobación del orden del día con los siguientes puntos. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la centésima segunda sesión ordinaria y décima sesión extraordinaria de cabildo. Punto número cuatro, asuntos de la tesorería municipal. Inciso A, autorización para realizar las ampliaciones, reducciones, adecuaciones y o reconducciones presupuestales internas y o externas a las que haya lugar al presupuesto de ingresos y egresos por el motivo del cierre del ejercicio fiscal 2023. Inciso B, aprobación para otorgar a la tesorería municipal al fondo revolvente por un monto de 57 mil 732 pesos para cubrir las necesidades emergentes sin previstas, eventuales, contingentes o fortuitas de la funcionalidad de la tesorería municipal y demás áreas operativas del H. Ayuntamiento. Inciso C, aprobación del cierre de las acciones del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamund. Ejercicio fiscal 2023, aprobadas en la noventa sesión ordinaria. Punto número cinco, de fecha 30 de septiembre del 2023, así como la aplicación de los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria. Punto número cinco, asuntos de la dirección de administración. Inciso A, aprobación para otorgar a la dirección de administración un fondo revolvente por un monto de 62 mil 244 pesos para cubrir las necesidades emergentes sin previstas, eventuales, contingentes o fortuitas de la funcionalidad de la dirección de administración y demás áreas operativas del Ayuntamiento. Inciso B, autorización de los contratos como dato o sustitución de los mismos para la dotación de combustibles a vehículos de propiedad de particulares para que aquellas áreas administrativas que no cuenten con un parque vehicular oficial suficiente asignado previa justificación de actividades de servicio público a realizar correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Punto número seis, aprobación de las bonificaciones a los términos y condiciones aplicaciones al pago anual anticipado de los derechos por suministro de agua, drenaje, de uso doméstico en el régimen de cuota fija para el ejercicio fiscal 2024, así como la ratificación de las tarifas por otros derechos que presentan los DAPAS. Punto número siete, asuntos generales. No sé si eran algún punto a tratar o meter en asuntos generales, regidoras, regidores. Por mi parte, no. Muchas gracias. Esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día, señor presidente, y si me lo permite y con su permiso someto a su consideración la aprobación del orden del día. No sé si usted que sea de manera económica. Hágalo de manera económica, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Por tanto, ¿quién está a favor? Solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchísimas gracias. Toma el voto. Votó en contra. Perdón, señor regidor, ¿la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, vamos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es referente al tercer punto. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la centésima, segunda sesión ordinaria y décima sesión extraordinaria de cabildo. Les informo que el proyecto del acta se les hizo llegar para su revisión, no recibiendo observaciones. Solicito pudiéramos omitir la lectura y discusión y proceder a la aprobación de la misma. No sé si tuvieran algo que agregar al respecto. Digo, regidor, regidor. Ninguna. Muchas gracias. Si me lo permite, señor presidente, procedemos a la votación. No sé si gusta igual que sea de manera económica. De manera económica, hágala, por favor. Muchas gracias. Por tanto, quien está a favor, solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la votación. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor secretario. Vamos al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día referente al cuarto punto, asuntos de la Tesorería Municipal. El inciso A, para las ampliaciones, reducciones y adecuaciones y o reconducciones presupuestales. El inciso B, para la aprobación para otorgar un fondo revolvente a la Tesorería Municipal por 57 mil 732 pesos. Y inciso C, la aprobación del cierre de las acciones del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. Si me lo permite, señor presidente, pasaremos al Tesorería Municipal. Síndico, regidor, regidores, perdón. Para que nos exponga el punto. Adelante. Muy buenas tardes, contador público, Juan Javier García Martínez, Tesorería Municipal. Tome asiento y tiene el uso de la palabra para exponer su punto. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente, amigos, regidores, secretario, amigo. Son tres puntos los que voy a exponer. El primer punto es para, si me piden igual, por medio de este conducto, la aprobación en esta sesión de cabildo para el fondo revolvente, para cubrir las necesidades emergentes, imprevistas, eventuales, contingentes o fortuitas de la funcionalidad de esa Tesorería Municipal. En conformidad a lo establecido en la Gaceta de Gobierno, publicada el 11 de junio de 2013, en los lineamientos de control financiero y administrativo para los intereses fiscalizables municipales del Estado de México. En el título segundo, lineamientos de control financiero y administrativo, que a la letra dice, numeral número 13, los recursos del fondo fijo de caja no podrán ser superados a 20 días de salario mínimo general a la zona económica A, multiplicado por 30 días del mes. Lo cual, como comentaba, el fondo que yo pido ahorita es de 57.732 pesos. Es la UMA actualizada, pero yo, en este caso, señor presidente, la UMA actualizada con los 20 días, con los 30 días que me permite los lineamientos, da un promedio mayor, pero nos quedamos con esta cifra para tener tan control como lo hemos llevado hasta ahorita en este momento. Digo, la ley me permite tener el parámetro del año pasado, como el parámetro igual puede ser que la actualización tenga un poquito más, pero nos quedamos en esa parte para llevar un control como lo hemos llevado, y es más que nada para llevar el fondo fijo en una forma de control. No sé si igual aquí hay una duda o pregunta. Sí, yo hacía la observación de que la UMA del 2023 estaba en 103.74 multiplicado por 20 días, porque en 20 días nos daba 2.074.80 por 30 días, nos da 62.244, pero haciendo la aclaración que hace ahorita, entonces se queda con la anterior y a reserva de tener un poco de ahorro. Entonces, no tengo ninguna observación. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, siga con el siguiente. El segundo punto, de igual forma, se solicita bien a considerar en esta sesión de Cabildo el análisis donde se solicita amablemente, se analice la aprobación y autorización del cierre de las acciones del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Fortamun, Ejército Fiscal 2023, con el propósito de ajustar números, registros, contables y presupuestales a cifras más concretas, evitando reintegrar estos recursos al Fondo de Atesoría de la Federación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera del Estado de México y Municipios. Por lo tanto, quiero detallar a continuación las acciones del Fortamun de 2023, con las adecuaciones que comento con anterioridad, y aquí ver ampliaciones o reducciones para corregir y hacer el correcto cierre. Voy a mencionar aquí los conceptos donde se hicieron reducciones, de acuerdo a los conceptos que habíamos aprobado ya en el Fortamun pasado. Este Fortamun fue un ajuste del mes de septiembre ya a la fecha. Aquí ya pudimos cerrar las cifras, entonces quiero mencionar algunos conceptos que son el pago de nómina operativa de la Dirección de Seguridad Pública. Teníamos aprobado en el 2023, en el mes de septiembre, o sea, bueno, hasta el mes de septiembre 226 mil 556,74 centavos. Así, de igual forma, el concepto del pago de la nómina de Protección Civil y Cuerpo de los Hechos de Bomberos, igual, teníamos aprobado 6 millones 348 mil 330.18, del cual hubo una reducción de 23 mil 185, del cual quedó con 6 millones 325 mil 144.38. Aquí, si gustan mis ejercicios, voy por punto para que, igual, si hay alguna duda, me puedan ir contando. Aquí las reducciones que se fueron haciendo es porque, precisamente, en los ajustes que se van haciendo al capítulo 1000, dentro de las áreas operativas es como, más o menos, voy llevando la cifra en cuestión de cómo se va pagando la nómina. Ya el cierre del ejercicio, como ya el Fortamun sí se cierra en el último mes de diciembre, hago ya el cruce y, al final, los ajustes que se hacen son las reducciones que tengo. Entonces, esa es la parte que voy mencionando, si voy, bueno, lo mismo por concepto. El tercer concepto es pago de gasolinas de las zonas de Protección Civil y H-Cuerpo de Bomberos. Aquí también hubo una reducción de 1 millón 915 mil 689.93, hubo una reducción de 736 mil pesos, 381.11, el cual queda con 1 millón 179 mil 308.82. El pago de energía eléctrica de los servicios de seguridad pública, de protección civil, antirrábico, presidencia municipal, anexo del municipio, antenas, repetidoras, de seguridad pública y cámaras del municipio. De igual forma, aquí hubo una reducción, el aprobado fue de 7 millones 485 mil 429.34, de cual hubo una reducción de 471 mil pesos 307.15, el cual queda con 7 millones 14 mil 118.19. El siguiente concepto es profesionalización, certificación y capacitación de los elementos de seguridad pública, aquí habíamos aprobado 1 millón 700 mil, el cual hubo una reducción de 830 pesos y queda con un importe autorizado de 1 millón 699 mil 170. Aquí es porque el importe de los cursos, o sea, tiene un importe fijo y entonces la diferencia pues es la que se reintegra nada más. El fortalecimiento de la capacitación y evaluación de control y confianza de los elementos de seguridad pública, igual se habían aprobado 500 mil, pero el importe fue solamente de 209 mil y hay una reducción de 291 mil pesos. Adquisición de uniformes para los elementos de dirección pública, se habían aprobado 4 millones 300 mil, el cual hubo una reducción de 8 mil porque el valor fue de 4 millones 292 mil pesos. En el alumbrado público y comisiones del derecho de alumbrado público, que es el DAP, aquí de igual forma se habían autorizado 1 millón 895 mil 823.25, del cual hubo una reducción de 17 mil 643.96, aquí es por los convenios que se han ido llevando y queda con un importe de 1 millón 878 mil 179.30. Estas son las reducciones que se hicieron al fortamón y solamente hubo dos ampliaciones. En las dos ampliaciones que hubo fue en el pago de aportaciones de la nómina operativa sindical, administrativa, dietas y administración operativa, así como de las cuotas patronales, aquí en este caso se habían aprobado 92 millones 404 mil 460, aquí hubo una ampliación de 1 millón 304 mil 194.17, el cual aquí también se aplican rendimientos de 56 mil 676.21, son por las cuentas que se integran al banco y nos dan rendimientos y la ley nos pide que se tengan que meter aquí a las ampliaciones y el nuevo importe es de 93 millones 765 mil 330.38. Aquí en el ICMIN, como igual es variable la nómina, hay altas bajas, pero aquí en las altas que se han venido dando, por eso aquí hubo una ampliación solamente de 1 millón 364, es lo que se va tomando de lo que voy tomando de las reducciones, una parte la tomé para el ICMIN y el último concepto fue el pago de gasolina de las unidades de seguridad pública y tránsito municipal. Como se dan cuenta en el concepto anterior de bomberos, fue la cantidad que se disminuye, pero se la pasamos a tránsito municipal y seguridad pública, que habíamos tenido autorizado de 17 millones 241 mil 209.38 y aquí hubo una ampliación de 736 mil 381.11, del cual ya al importe autorizado queda con 17 millones 977 mil 590.49. Entonces si hacemos la comparativa de las reducciones, prácticamente nos da, como decimos en contraria, es un cargo y abono para que matemos ahí prácticamente a las partidas y quedemos en cero y no se tengan que reintegrar nada a la tesoría de la federación. Entonces ya el cuadro que viene abajo es como queda el fortamón ya prácticamente en todos los conceptos, ya como quedan los importes ya generalizados, del cual ya al final mencionamos que tenemos un importe de 349 millones 247 mil 868.60. Y aquí esto pues ya prácticamente es como quedaría el fortamón ya actualizado, pues ya con los intereses y con las ampliaciones y reducciones que se hicieron y con los conceptos correspondientes. Entonces esta parte no se tengan alguna duda en ampliaciones y reducciones. Y el último punto que tenemos aquí, estimado Cabildo, es la autorización para que se realicen las ampliaciones, reducciones, adecuaciones y o reconducciones presupuestales internas y o externas a las que haya lugar al presupuesto de ingresos y egresos por motivo del cierre del ejercicio fiscal 2023. Este punto sí quiero comentarles una situación. Es precisamente pedirles una autorización a hacer las reconducciones y prácticamente lo que son los cierres para las adecuaciones y reconducciones. Ahorita no traigo un listado como tal porque necesitamos primero cerrar diciembre. Diciembre se cierra en el mes de febrero para llevar lo que es el informe mensual. Ya prácticamente cerramos el trimestre. El OSE nos pide por mediados de febrero que se presente lo del informe trimestral del último trimestre, que es el cuarto. Entonces ya al cierre ya tendríamos ya algunas cifras ya prácticamente ya finalizadas para que esas cifras precisamente queden asentadas en el presupuesto definitivo que también se presenta en febrero. Pero sí ahorita nada más es como que pedir la autorización. Ahorita no tendríamos como tal conceptos porque todavía no cerramos en las demás áreas. Digo sí voy a comentarlo con los compañeros para ver si ya no tienen algunas adecuaciones en ese sentido para que nosotros ya al cierre del ejercicio ya lo que presentemos en el presupuesto definitivo ya queden impregnadas y ya no haya ninguna duda en ese sentido. Ya si en su momento hay alguna duda en alguna partida lo comentamos con todo gusto. Ya vemos qué es lo que se amplió, qué se redujo, qué se recondujo y el motivo, ¿no? Que es lo importante. Pero esa es la cuestión para que tengamos un presupuesto sano y lleve un equilibrio financiero. Entonces esa sería la parte. Yo tengo una pregunta, señor presidente. Sí, claro. Yo he visto que otros municipios ya están haciendo su cierre y pues yo considero que si lo pudiéramos hacer a final de mes, estaríamos en tiempo para poder hacer la revisión. Claro. Pues pedirle que de manera pues un poquito más específica le solicite a las áreas, ¿no? Que le hagan a llegar la información. Perfecto. Ya que la red de usted es solamente recabar información para poder hacer concentrado y saber nosotros cuáles son las condiciones que se están haciendo de cada área. Claro. No, totalmente de acuerdo. Eso es de buen sentido, ¿no? Con todo gusto y hacemos llegar la información con mucho gusto. Muchas gracias. No, a la suerte. No, a la suerte. ¿Hay fecha límite, ¿no? Sí. O sea, por más que nada nosotros, yo me gustaría ver con los amigos directores para que al final de enero tengamos todo eso porque yo tengo que presentar el presupuesto en febrero, el definitivo. Entonces para que no se agarren las carreras, en ese caso sí me gustaría tener ya las cifras exactas para que no tengamos alguna… o sea, lo que no quieren es este presupuesto nuevo de este año, que haya tantas recondrucciones porque vamos al cierre ya del periodo. Entonces evitar todo eso este año, que sea un presupuesto más real, apegado a la realidad. Sí, además eso ayuda a que después que estén en tu informe y nosotros podemos revisarlo también con la oportunidad. Exactamente, con todo gusto. Sí, con todo gusto. Con el contrario. ¿Listo? ¿Algo en otro comentario? No. Gracias. 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 Mucho gusto, nos vemos. Gracias. Gracias. Muy bien, de no haber algún otro comentario, señor presidente, someto su consideración a la aprobación del cuarto punto del orden del día. No sé si usted que sea de manera nominal o económica. Nominal por cada uno de los incisos. Perfecto. A, lo nominal, inciso A, nominal B y C. Perfecto. Procedemos entonces a la votación de manera nominal por inciso. Podemos proceder, señor presidente, para acotar un poquito la votación, que me haga la participación de los tres incisos. Que me diga A a favor, B a favor, C a favor, ¿en cómo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces procedemos así, si me lo permite. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, el sentido de su voto del cuarto punto en sus tres incisos. A favor, en los tres incisos. Gracias. Ciudadano C. Lecido Barrera Méndez, primer regidor. A favor, en el inciso A, B y C, en el tres. Gracias. Ciudadana Irma Tenerio Contreras, segunda regidora. A favor, inciso A, B y C. Gracias. Ciudadano T. Gutiérrez Saldívar, tercer regidor. A favor, en el inciso A, B y C. Gracias. Ciudadana María Belémarés Pérez, cuarta regidora. A favor, en los tres incisos. Gracias. Ciudadano Marco Antonio Villanueva, quinto regidor. A favor, en los tres incisos. Gracias. Licenciado Florencio Genal Uriano Lascano, sexto regidor. A favor, en los tres incisos. Gracias. Licenciada Pani Sobreano Ramos, séptima regidora. A favor, en los tres incisos. Gracias. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. A favor, en los tres incisos. Gracias. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. A favor, en los tres incisos. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el cuarto punto del orden del día, en sus tres incisos, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor secretario, vamos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. El siguiente punto del orden del día, referente al quinto punto, asuntos de la dirección de administración. Inciso A, aprobación para otorgar a la dirección de administración un fondo revolvente por un monto de 62.244 pesos. E inciso B, autorización de contratos como dato o sustitución de los mismos para la dotación de combustible. Si me lo permiten, regidoras y regidores, señor presidente, pasaremos al director de administración para que nos exponga los puntos. Adelante. Muy buenas tardes, director de administración, licenciado David Moisés Guzmán Flores. Adelante, usted tiene el uso de la palabra para exponer sus puntos. Honorable ayuntamiento, muy buenas tardes. Señor presidente municipal, secretario del ayuntamiento. De conformidad con la Gaceta, 11 de julio del año 2013, donde establecen los lineamientos para la disciplina financiera, solicito de ustedes la aprobación del fondo para las acciones necesarias de esta dirección de administración que no son previstas dentro del calendario por las acciones que se dan en las direcciones, en las regidorías y en el uso común de la función pública. Solito de ustedes la autorización por un monto de 62.244 pesos, que de ser esto aprobado, se ocupará únicamente para acciones prioritarias de emergencia en acciones administrativas para las unidades administrativas del gobierno municipal. Adelante con su segundo punto. Derivado de que estamos iniciando un ejercicio fiscal nuevo el 2024 y tenemos que ajustarlos a la disciplina financiera, con fundamento en la Gaceta, el 9 de diciembre del 2013, para los lineamientos de consumo y suministro de combustibles, solicito a ustedes que se apruebe el uso de comodatos en la renovación del contrato para que puedan cargar combustible y cumpla con sus funciones de auxilio a las actividades administrativas. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Requido de auxilio, señor presidente? Muchas gracias, señor director. Gracias, por favor. ¿Dónde va a haber algún otro comentario? Señor presidente, someto a su consideración la aprobación del quinto punto del orden del día en sus dos incisos. No sé si usted tiene... Sí, sí. Ah, perdón. Sí, yo nada más, la Gaceta nos marca que el fondo vivo es para tesorero y para presidente, entonces, pues ahí sí mi voto va a tener que ser en contra, porque la Gaceta no nos marca. Bueno, se le ha aprobado año con año, sin embargo, mi voto va a ser en contra por ese motivo. Muy bien. ¿Procedemos a la votación del...? ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Sí, efectivamente no lo marca la Gaceta, pero sin embargo, al no marcarlo, nos da pie que también tengamos la situación de poder esterbolizar un fondo sin problema alguno. Entonces, mientras no nos diga la Gaceta que no lo podamos hacer, pues igual no tenemos ningún problema. También, yo lo he observado, pero también creo que no tendríamos ningún problema. Bueno, se ha venido autorizando en todos los años porque lo que hemos comentado es situaciones emergentes que se presentan de repente y luego para alguna emergencia que tiene administración o la propia tesorería tener que hacer un cabildo urgente o hacer un procedimiento, tener que hacer un procedimiento, una licitación o lo que marca la cuestión final del Código Financiero. Por eso el cabildo tiene facultades de poder aprobar un cierto fondo, obviamente, que esté dentro de la normatividad. Yo jamás pediría a esta honorabilidad que autorizáramos un fondo de 100 mil, 150 mil pesos porque se me haría excesivo, pero creo que para el tamaño del municipio y lo que maneja administración y tesorería, 62 mil pesos es algo congruente y creo que puede resolver algún caso de emergencia. De todas maneras, no significa que al autorizarlo lo tenga que gastar, está ahí, si se utiliza, qué bueno. Y si no debe de continuar ahí, por eso en fondo revolven. ¿Se debe ser comprobado? Es correcto, lo que se utiliza de todas maneras tiene que ser comprobado. No porque ya se autorizó, pues ya gástalo y a fin ya se autorizó, ¿no? Entonces, pero cada uno de ustedes está en su derecho de aprobar o no aprobar. Adelante y que sea nominal. También igual con los incisos, sí. Muy bien. Procedemos entonces a la votación del quinto punto del orden del día. Por el inciso A y inciso B. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, el sentido de su voto. A favor, inciso A e inciso B. Gracias. Ciudadano Celestino Barreira Méndez, primer regidor. A favor, inciso A e inciso B. Ciudadana Irma Tenerife Contreras, segunda regidora. En contra, inciso A. A favor, inciso B. Gracias. Ciudadano Tenerife Gutiérrez Saldívar, tercer regidor. A favor, inciso A e inciso B. Ciudadana María Belén Márez Pérez, cuarta regidora. A favor, inciso B. Ciudadano Marca Antonio Benchitara, quinto regidor. A favor, en los dos incisos. Licenciado Florencio Genarán Guillermo Lascano, sexto regidor. A favor, en los dos incisos. Muchas gracias. Licenciada Fanny Sureno Ramos, séptima regidora. A favor. En los dos incisos. Sí. Gracias. Ciudadano José Antonio Caras, octavo regidor. A favor, en los dos incisos. Gracias. Licenciado Hernando Yera Vargas, noveno regidor. A favor, en el inciso A y en el inciso B. Muchísimas gracias. Señor presidente, le informo que el cuarto punto del orden del día en el inciso A ha sido aprobado por mayoría en el inciso B por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor secretario, y vamos al siguiente punto del orden del día. Muchísimas gracias, señor presidente. Procedemos con el siguiente punto del orden del día, que es referente al sexto punto. La aprobación de las bonificaciones de términos y condiciones aplicaciones al pago anual anticipado por los derechos por el suministro del agua y drenaje de uso doméstico en el régimen de cuota fija para el ejercicio 2024, así como la ratificación de tarifas por otros derechos que presta el ODAFAS. Si me lo permite, señor presidente, regidoras y regidores, pasaremos al director del ODAFAS para que nos exponga el pago. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado Jesús Aldana Buendía, director general de ODAFAS. Tome asiento y tiene el uso de la palabra para exponer su punto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, honorado de Cabildo. El motivo de mi visita a esta honorada de Cabildo es para checar la propuesta y el análisis de las bonificaciones, términos y condiciones de las tarifas, los porcentajes de descuento en este año 2024. Le decimos llegar a cada quien un oficio, espero si haya llegado. Las tarifas son las, los porcentajes de descuento son los mismos del año pasado, el 8% en enero, el 6% en marzo y el 6% en febrero y el 4% en marzo. Al igual como dicta los, los descuentos para los usuarios super cumplidos del 4% en enero y el 2% en febrero. Es este, es únicamente, si hay alguna duda estoy a la orden. Muchísimas gracias, señor director. Gracias a ustedes, señor presidente. Gracias, señor director. Sin otro comentario, señor presidente, someto a su consideración la aprobación del sexto punto de la orden del día. No sé si usted quizá igual de manera normal. De manera nominal, por favor, señor secretario. Procedemos a la votación del sexto punto de la orden del día. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, le sentí a su voto. A favor. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. A favor. Ciudadana Irma Tenerio Contreras, segunda regidora. A favor. Ciudadano Toneto y Gutiérrez Saldívar, tercer regidor. A favor. Licenciada María Belén Mález Pérez, cuarta regidora. A favor. Ciudadano Marco Antonio Vichildara, quinto regidor. A favor. Licenciado Florencio Genalanguiano Lascano, sexto regidor. A favor. Licenciada Fanny Sorrino Ramos, séptima regidora. A favor. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. A favor. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. A favor. Gracias. Señor presidente, le informo que el sexto punto de la orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, señor presidente. Ya los presentes. Muy bien, señor secretario. Vamos al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día referente al séptimo punto, asuntos generales. No tuvimos ningún punto que tratar en asuntos generales. Recuerda regidores, esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día. Y una vez agotados todos los puntos, señor presidente, usted tiene el uso de la palabra para llevar a cabo la clausura de la centésima tercera sesión ordinaria de Cali. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. Y antes de clausurar la sesión, quiero hacer formar la invitación que tenemos para el festejo del día de Reyes de aquí de nuestro municipio. Va a ser el día domingo 7 de enero del presente año, ALA, en Esplanada Municipal, a las 11 horas. De 11 a 6 horas vamos a estar haciendo el festejo anual de Día de Reyes, donde vamos a tener la entrega de regalos, entrega de juguetes, la tómbola, un elenco artístico especial para niños de payasos, de funciones de una especie de circo, ¿no?, de payasos sobre todo. Tenemos los juegos mecánicos de la feria gratis todo ese día. Se van a manejar por medio de un boleto que se le va a dar a los niños que vayan llegando y van a participar en una tómbola donde va a haber también grandes regalos. Creemos que todos los niños participantes van a tener un obsequio, por lo que están ustedes también cordialmente invitados para acompañarnos y estar presentes y dar ahora sí fe y darle colorido, legalidad y formalidad al evento, que si bien es una fiesta, pues también es algo de protocolo porque lo hacemos aquí. Ustedes tuvieron a bien autorizar un presupuesto y para que vean en dónde es donde se va a utilizar e incluso se les va a hacer llegar a ustedes unos presentes que ustedes entreguen a los niños que ustedes quieran hacer. Ahorita, antes de que se vayan, les pido que se queden para que se pongan de acuerdo cómo se les hacen llegar unos regalos que ustedes van a entregar a los niños, aparte de lo que se vaya a hacer aquí en domingo. Eso entreguen ustedes en su regiduría. Unos boletos también donde ustedes van a poder hacer invitaciones propias a los niños que ustedes determinen, para que tengan acceso a los juegos mecánicos, sobre todo de una manera gratuita. Porque queremos que nuestros niños, nuestras niñas se diviertan en su día y se la pasen de lo mejor posible. Se vale. Creo que lo que gastemos en la niñez, tanto en la educación como en el bien vivir, si el que se la pasen bien, el que sean felices, no lo consideremos un gasto, es una inversión. Estamos generando buenos ciudadanos, estamos generando futuros buenos padres de familia, buenas madres de familia. Porque entre mejor calidad de vida les demos, creo que pueden tener un mejor desarrollo social y pueden tener un mejor desarrollo familiar. Eso se les va a quedar grabado, júrenlo, que se les va a quedar grabado en sus mentes de lo que recibían en el municipio cuando estaban niños y cuando llegaba el festejo de Vía de Reyes. Eso es de lo que se trata, pero quiero que sean ustedes partícipes y testigos de honor en qué es en lo que utilizamos los recursos que aquí es donde los aprobamos. Así es que cordialmente invitadas, invitados, el día 11 a toda la ciudadanía. Espero que nos acompañen. Están invitados todos los niños del municipio, todos, todos, niñas y niños. Así es que los esperamos aquí a recibir sus regalos por el día de reyes. Muchísimas gracias. Y no habiendo ningún otro asunto que tratar en asuntos generales, y una vez agotado el orden del día, agradezco su disposición para llevar a cabo la presente sesión y siendo las 16.09 horas del día 5 de enero del año 2024, damos por concluida la centésima tercera sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su atención, sobre todo muchísimas gracias por la responsabilidad de estar aquí en este camino. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias.